Pese a la incertidumbre por la reforma del gobierno, 2014 fue mejor que 2013 en inversión extranjera directa. El año pasado la cifra total superó los 23.300 millones de dólares, 15% más que el año anterior. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña Jorge Pizarro Cristi, vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile. Jorge, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias Nicolás por la invitación. Contento me imagino con este 15%. ¿Esperaban que la inversión extranjera creciera de esa magnitud del año pasado? Yo creo que sin duda el país tiene que estar contento. Esto es una buena señal para nuestra economía, una buena señal para el desarrollo y para el progreso que ha llevado este gobierno adelante en muchas materias. Y en ese sentido nosotros como Comité de Inversiones Extranjeras estamos contentos, pero también estamos claros respecto a los grandes desafíos que tenemos para seguir adelante en esta senda. ¿Te parece Jorge que para precisamente dimensionar esta cifra en un contexto no solamente de un año a otro, sino que cómo ha sido en los últimos años? Invitemos a ti y a toda la gente que nos está viendo a que veamos cómo ha sido la cifra de los últimos años de los capitales que han ingresado a nuestro país, específicamente partiendo por el año 2010. Aquí vemos entonces con cifras del Banco Central en colaboración también con ustedes en la Comité de Inversiones Extranjeras. Vemos en 2010 15.725 millones de dólares, subiendo fuerte 23.400 millones en 2011. Y de ahí llegamos al año récord, 2012, casi 28.600 millones de dólares. Vemos un retroceso en 2003 a 20.258 y terminamos 2014 con estos 23.300 millones. Un poco ya nos estamos nivelando en cifras de 21.000, 22.000. O sea, estamos más o menos, si podríamos hablar de la inversión extranjera potencial, por así decirlo, en nuestro país. ¿Lo ves todo así? ¿Que estamos llegando a estos niveles? ¿Podríamos seguir creciendo? Bueno, a ver, para entender el fenómeno de la inversión extranjera uno siempre tiene que pensar en variables de largo plazo, incluso aún más largas que la serie que estamos viendo acá de los últimos cinco años, entre 2010 y 2014. Por ejemplo, si uno toma los últimos 12 años, uno se da cuenta que la inversión extranjera en su flujo con neto se ha quintuplicado para llegar a por sobre los 20.000 millones de dólares el año pasado, o sea, el 2013, y por sobre los 23.000 el año 2014. Hablar de la potencialidad de nuestra capacidad como país para tener inversión extranjera creo yo que es un tema que responde a una multiplicidad de variables, que no solamente tienen que ver con lo que nosotros somos capaces de hacer, sino que con lo que está pasando en el mundo también, en nuestra región, y por qué no decirlo también, tal vez con nuestros competidores más directos, que son toda la economía en desarrollo, no solamente los países más cercanos geográficamente. Sin embargo, nosotros creemos que esto da cuenta de que el país ha retomado nuevamente y está retomando y consolidando una tendencia de crecimiento en su capacidad de atracción de inversión, que es la que ha mostrado por los últimos 12 años de manera bastante consistente. Jorge, en la introducción de esta entrevista yo mencioné que esta cifra se logró pese a las incertidumbres que generaba la reforma tributaria, el comienzo de la reforma laboral, entre otros temas. ¿Crees tú que, y que incluso uno se acuerda perfectamente que decían que los inversionistas iban a dejar de ver mucho a Chile como un buen lugar para hacer sus inversiones, eso lo escuchamos muchas veces durante la discusión, ¿crees que este resultado quita ya ese argumento que había en contra de la reforma tributaria respecto a que desde afuera ya no se confiaría tanto en Chile por el cambio de las reglas del juego, con esto ya se queda afuera? Yo pienso que para no caer en las mismas frases, digamos que son bastante efectistas, y que fueron ocupados, creo yo, con una perspectiva bastante más coyuntural que de largo plazo. Uno tiene que analizar nuevamente este fenómeno con una mirada más allá de lo que solamente está ocurriendo hoy. Y en ese sentido los inversionistas extranjeros, como cualquier inversionista, obviamente pueden tener interés y generan mucho interés los cambios que está llevando el país. Pero no olvidemos que muy buena parte de esta inversión, la que estamos viendo reflejada en este gráfico, vienen de países, de economías, de democracias que son bastante más desarrolladas en su legislación que la que hoy tenemos en Chile y que muchas veces ya vivieron los procesos que estamos viviendo hoy. En ese sentido, ha sido una señal muy potente para la inversión extranjera el hecho de que Chile afronte estos temas haciendo política pública responsable, que este gobierno busque acuerdos por sobre las divergencias naturales que puedan existir, y en ese sentido pone por delante la estabilidad del país por sobre todo. Y es una señal muy potente para la inversión extranjera. Entonces, creo yo que obviamente este es un ambiente que uno siempre tiene que seguir trabajando. Chile es un país que le da la bienvenida a la inversión, no de manera solamente de palabra, sino que con acciones concretas. Pero sin duda hay que seguir trabajando fuertemente por despejar todas aquellas dudas que naturalmente cualquier persona pueda tener. Ahora sí, yo creo que los números bien reflejan la buena acogida que ha tenido este proceso en los capitales foráneos y en la comunidad de negocios extranjera en Chile. Muchos habló de la derogación del DL-600 como un freno para el incentivo de que capitales extranjeros llegaran a nuestro país. ¿Eso en particular quita esa idea? Bueno, nosotros lo que planteamos un minuto, y yo creo que toma aún más fuerza ahora, o se consolida más, es que la inversión extranjera responde a un carácter multifactorial. Y el DL-600 es uno solamente de esos carácteres. Lo que nosotros planteamos en un principio, por ejemplo, primero, es que faltaba una estrategia clara del tipo de inversión que queremos traer al país. Faltaba una institucionalidad clara que se dedicara precisamente a realizar esta labor. Potenciarla usted en el comité de inversiones extranjeras. Así es. Faltaba actualizar nuestro marco jurídico y, ¿por qué no discutir de manera abierta aquellos instrumentos propios del DL-600 que podían ser mejorables? En ese sentido, la discusión del DL-600 fue canalizada dentro de la comisión que se estableció para asesorar al Ejecutivo en materia de inversión extranjera. Y la verdad que tuvo grandes consensos en todas estas materias. Y en el caso particular de la invariabilidad tributaria, se llegó a una serie de planteamientos que fueron recogidos por el Ejecutivo y que a su vez fueron plasmados en el proyecto de ley que fue enviado el 31 de enero de este año. Exactamente, y comenzará a discutirse próximamente en el Congreso. Ahora hablemos netamente de 2014. Muy importante fue para arrolar estos 23.302 millones de dólares de inversión extranjera dos operaciones. Una, la compra de gas natural fenosa a CGE por cerca de 3.060 millones de dólares y otra en el rubro farmacéutico, la compra de ABOT por CFR, al revés, perdón, la compra de CFR por parte de ABOT en 2.900 millones de dólares que también ha sido tema por otra situación que está siendo investigada por la SEC de Estados Unidos. Pero aparte de eso, en esas dos operaciones, en esas dos OPA, explican más o menos casi un tercio de toda la inversión extranjera de nuestro país. ¿Cuán importantes fueron, a juicio de ustedes, estas operaciones? De hecho, la compra de gas natural fenosa fue la mayor OPA que se ha hecho en la historia de Chile. Así es. Yo creo, a ver, lo importante tener en cuenta respecto de la inversión extranjera es que se entiende y da cuenta de tres fenómenos, ¿no es cierto? Uno es aporte de capital, el otro es reinversión de utilidades, el tercero es deuda asociada. Estamos hablando de inversión extranjera directa, por lo tanto estamos hablando de deuda asociada, no deuda de terceros. En ese sentido, los aportes de capital jugaron un rol bastante importante este año y es una muy buena señal para el mercado, es una muy buena señal para el país en su conjunto. ¿Y por qué lo digo? Porque el hecho de que empresas extranjeras hagan apuestas así de fuertes, así de contundentes respecto de las capacidades de nuestro mercado local y en muchos casos de poder salir a partir de nuestro mercado a abarcar un mercado más grande como puede ser el sudamericano, el latinoamericano o aprovechar a su vez también los aranceles favorables que tenemos para entrar a mercados como Asia da cuenta de lo que el país está desarrollando, da cuenta de lo que este gobierno quiere impulsar en materia de atracción de inversiones. En ese sentido, el hecho de generar estas compras, sin duda, es una muy buena señal. Y por otro factor además, estas compras y estas operaciones se dieron en sectores que no necesariamente han sido siempre los más tradicionales en Chile. Vemos rubros como el farmacéutico, el retail, energía, energías renovables. Estábamos viendo, por ejemplo, hace poco en la prensa que Avengoa, que ya tiene desarrollado un proyecto bastante interesante de energía solar, está planteando una cartera de inversión por sobre los 10 mil millones de dólares para los próximos años en Chile. Y así vemos cómo tal vez estas primeras operaciones dan cuenta de proyectos mucho más profundos de estas empresas para seguir operando en Chile. Así que a todas luces es una muy buena noticia. Jorge, ¿cuáles son sus pronósticos para 2015? ¿Les gustaría mantener o superar esta cifra? Me imagino, obviamente, que quieren superarla. Pero hablando ya un poco de proyecciones basadas en realidad que ustedes están viendo, ¿cómo lo ven en cuanto a números? Yo creo que lo más importante para nosotros es seguir consolidando la tendencia de crecimiento en nuestra capacidad de atracción de inversión. Pero tal vez al mismo nivel, y es lo que hemos planteado nosotros como eje fundamental para generar todo este nuevo marco jurídico, estos instrumentos más atractivos de atracción y una institucionalidad que sea capaz de salir a vender Chile como mercado de inversión, es el hecho de poder traer calidad de inversión. Y para nosotros la calidad de inversión es tan importante como la cantidad. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el caso de energía, que fue prioritario para nosotros este año, a todas luces el país sabía que para poder empezar a bajar los precios de energía necesitamos imprimir la competencia a un sector. Y eso significa traer nuevos actores. Tenemos que seguir desarrollando inversión que sea capaz de llegar no solamente a Santiago o a las regiones mineras, sino que llegue a otras regiones del país que aún no han vivido los efectos positivos y las finales positivas de la inversión extranjera. Necesitamos inversión extranjera que sea capaz de atraer buen capital humano, que sea capaz de generar empleos sustentables y sostenibles en el tiempo, que sea capaz de agregar valor a nuestra oferta exportadora. Inversión extranjera, por ejemplo, que pueda ocupar al máximo lo que es nuestra red de tratados internacionales, que nos permite llegar con aranceles preferenciales al 85% del PIB mundial. ¿Eso le gustaría porque lo ven todavía como una deuda de la inversión extranjera en Chile? Sin duda que sí. Más que una deuda, es un área donde tenemos un tremendo potencial como país, es un área donde se están generando oportunidades de negocio concretos y es un área donde nosotros tenemos que ser capaces de atraer más y mejor inversión. Mejor inversión en el destino y también ser capaces de diversificar los mercados desde donde viene esta inversión, cosa de no ser también tan vulnerables a los factores externos de la economía. Jorge, tenemos poco tiempo y por eso dos preguntas bien concretas. Antes de terminar, sector donde a ti te gustaría ver más inversión en concreto y también lugar del país donde a ti te gustaría ver más inversión este año. Bueno, un sector que yo creo que tiene mucho potencial, nosotros estamos trabajando sobre los servicios a la minería. La minería es un motor fundamental, vamos a seguir trabajando en ello, pero creemos que además somos capaces de agregar valor en general de Chile, no solamente un país exportador de productos mineros, sino que también de servicios mineros. En términos de regiones, yo creo que todas las regiones del país, tal vez exceptuando las regiones tradicionalmente mineras y la región metropolitana, necesitan urgentemente de dinamizarse en materia de inversión y la inversión extranjera tiene grandes oportunidades. Recordemos que las regiones extremas del país, por ejemplo, presentan oportunidades preferenciales para esta materia, pero vemos también, por ejemplo, como las energías renovables han sido capaces de desarrollar proyectos en la cuarta región, en la sexta, en la séptima, en la octava y así. Yo creo que tenemos un país que es muy rico en sus oportunidades de negocio, es muy diverso y por lo mismo tenemos que ser capaces de levantar todas esas oportunidades de negocio y ponerlas en el mercado afuera. Bueno, compromiso entonces también aquí en pantalla, le hago a Jorge de que a esta misma altura, pero el próximo año estemos conversando cómo nos fue durante 2015 en inversión extranjera directa. Jorge Pizarro Cristi, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, muchas gracias por la invitación y gracias a CNN. Bueno, con este análisis de crecimiento de la inversión extranjera en Chile durante 2014, terminamos este lunes en el programa. Como siempre los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.